de la noche. Hasta ahora de la noche vamos a saludar a Fernando Jiménez, gerente de al gerente de servicio al asociado de la Cámara Nacional de Industria, y a José Romero, gerente de desarrollo empresarial de la Cámara Nacional del Comercio. Ellos nos van a hablar de una importante feria que se va a realizar a partir del próximo uno de julio para la reactivación económica por Bolivia. Fernando, José, buenas noches, bienvenidos a Saúdes Noticias, Isabel Sarabia los saluda. Muy buenas noches Isabel, ¿Cómo estás? Bien, muchísimas gracias. Queremos conocer en qué consiste esta feria de reactívate por la economía de Bolivia, en qué va a consistir, cuáles son las modalidades en que la población, las diferentes industrias pueden sumarse a esta reactivación económica. Bueno, la feria ha comenzado con una solicitud de la Cámara Departamental de Comercio de la Paz y de la Cámara Departamental de Industrias de la Paz, a las Cámaras Nacionales de Industria y a la Cámara Nacional de Comercio, solicitando que ingresemos de alguna manera a reactivar la economía. Hemos solicitado entonces a todos nuestros asociados, cámaras departamentales de comercio, etcétera, que se sumen de una manera conjunta a la feria para la reactivación económica integral de Bolivia, que es uno, dos, tres, me reactivo otra vez. Esta visión de encontrarnos entre los demandantes y los oferentes en el sector privado tiende a solicitar también que el gobierno nacional pueda participar entre ellos, será el gobierno central, el gobierno departamental y el gobierno municipal de cada región, para que podamos reactivar de manera conjunta esta visión de demanda y oferta conjunta, que puede ser de seis meses a un año, para que así la reactivación empiece a ser una realidad. Pensemos que el BID y la CAF y otros organismos internacionales han determinado que en el continente sudamericano, dos millones y medio de empresas formales se van a cerrar por el concepto o por efecto del COVID-19. Para nosotros eso es sumamente letal. Bolivia tiene un contingente de informalidad muy alto y la formalidad es lo que tenemos que preservar. Tenemos que traer más bien a los informales hacia la formalidad, tratar de mostrar que existe una posibilidad de trabajo conjunta. Hemos establecido, por tanto, una plataforma tecnológica que va a permitir a todos ingresar de manera gratuita a colocar su oferta o su demanda de acuerdo a los intereses que tengan. Toda la actividad empresarial está imbuida en jalar la carreta juntamente al Estado plurinacional de Bolivia. Obviamente los empresarios estamos sumamente preocupados porque no ha habido una reactivación económica o una visión de reactivación económica porque estamos aún enlodados o embebidos en el tema político cuando en realidad son dos factores los que nos tienen que preocupar. Uno es la salud de todos los bolivianos y el segundo tema es el tema económico. El tema económico que no puede obviamente reactivarse sin salud. El gobierno está trayendo vacunas para que de alguna manera baje el nivel de contagios y de cierta manera también podamos luego reactivar la economía. Pero nosotros tenemos que empezar a trabajar de manera conjunta con una visión de una nueva forma de pensar y actuar para obrar en común. Yo creo que aquí es uno de los temas más importantes para todos el que este encuentro empresarial nacional de demandantes y oferentes de productos, de servicios, etcétera, se concreten negocios que permitan dinamizar la economía boliviana. Con ello también pretendemos impulsar nuestra economía formal, como he dicho, y atraer de alguna manera también a los informales a trabajar de otra manera, a hacer que la generación de espacios de promoción y negocios y la actividad empresarial en sí pueda motivar a los informales a atraer su producto, su oferta hacia un sector que también necesita reactivarse, pero de una manera precisamente formal. Creo que es importante para el Estado recibir más impuestos, creo que es importante que cada uno dé su granito de arena para que el Estado se fortalezca. El Estado no puede comprar medicamentos, no puede hacer absolutamente ninguna obra civil ni nada, si no hay impuestos, si no hay un aporte de nosotros hacia el propio Estado. Por tanto, esta sinergia de lograr que el sector público y privado se unan en una visión de generar negocios formales y poder reactivar la economía brindando espacios en los que nos unamos en el tema de demanda y oferta, va a ser sin duda alguna un interés de todos. Por tanto, alcanzar un alto número de intenciones de negocios, un alto número de participación es fundamental. Por eso el ciudadano, el boliviano que está ahí queriendo vender algo o queriendo comprar, este es el espacio en el que nosotros les vamos a brindar una plataforma tecnológica en nuestras páginas web, en todas las cámaras de comercio departamentales y en todas las cámaras nacionales, donde ustedes van a poder ingresar, colocar sus datos de manera simple y sencilla y el 28 de este mes vamos a tener una reunión para manejo de la plataforma, para que ustedes tengan una herramienta donde los requerimientos de ustedes y de nosotros se puedan confluir, encontrar y en esta demanda de oferta y demanda podamos de alguna manera empezar a reactivar la economía. Esta es una de las tareas que nos hemos propuesto como Cámara Nacional de Comercio y como Cámara Nacional de Industrias, ayudar y coadyuvar a nuestras cámaras departamentales y así lo estamos haciendo con también la coordinación de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia. Es importante que todos los empresarios nos subamos, estamos tratando de que el Estado con los diferentes ministerios también se una a nosotros, los municipios y también las gobernaciones. De alguna manera creo que hay un interés conjunto de reactivar la economía y eso es algo que nos motiva a estar contentos, alegres de que hay una posibilidad de que vayamos adelante. Eso es lo que te quería informar Isabel, eso es lo que te queríamos decir, que nos ayudes a promover este espacio de negociación, este espacio entre la oferta y la demanda que creo que es importante para todos. Y sin duda José, no va a haber excusa para que los grandes, las grandes industrias, las medianas, las pequeñas e incluso los emprendedores ahora que también están en su auge se puedan sumar a través de diferentes plataformas, ya lo has mencionado, y es una una feria en modalidad híbrida, va a ser presencial, va a ser también virtual, se va a poder participar desde diferentes puntos del país, no hay excusa para ello, pero también queremos conocer un poco de lo que ha sido la situación de nuestras industrias, tanto si bien ya lo has mencionado, el gobierno nacional se ha dispuesto a traer el tema de las vacunas, han surgido también restricciones en algunos municipios y en algunos departamentos, en el caso de La Paz estamos esperando la próxima reunión del COET departamental para ver qué medidas también se asumen, pero con respecto también a la salud de los trabajadores de las industrias, también quisiéramos conocer la visión de la Cámara Nacional de Industria, de cómo también se va a colaborar a través de este tipo de ferias, que esta tenemos entendido que es su primera versión. Bueno, yo de la Cámara de Industrias no puedo hablar mucho, pero lo que puedo decirte es que todo el sector privado está imbuido en generar las mejores condiciones para nuestros trabajadores y para la propia industria. En la medida que la reactivación se pueda dar, en esa medida también nosotros vamos a poder cumplir absolutamente con todos los requerimientos de nuestros empleados. Yo creo que la industria, más que cualquier otro sector, tiene un nexo muy estrecho con sus empleados, ¿no? Es decir, trabaja de sol a sol para que, digamos, la industria pueda generar la actividad. Y por tanto, creo que es menester tener claro que es una gran familia. La industria es una gran familia. Se asocian entre sí para sacar adelante el negocio que es para todos permanente. Acuérdense que una industria hace una inversión grande, mediana o pequeña, es para quedarse en un lugar, ¿no? No es, no es, es diferente en el tema de comercio, porque el comercio puede moverse de un lugar a otro, exceptuando algunos comercios que son gigantes. Vamos a hablar de Hansa, etcétera, donde las inversiones son millonarias, ¿no? Pero en general una tienda, etcétera, se puede mover de un lugar a otro. En cambio, una industria no. Una industria coloca la industria, los materiales, etcétera, y se tiene que quedar en el lugar donde ha establecido su criterio de negocio, ¿no? Y por tanto, también tiene una serie de parámetros que hacen que sea mucho más estrecha el vínculo de la industria con el sector en el que trabaja, ¿no? Entonces, la industria no se puede mover fácilmente y por tanto, es necesaria cuidarla, es necesaria impulsarla. La productividad, la competitividad tiene que estar también dentro de la lógica de los gobiernos departamentales, de los gobiernos municipales, y también proyectada y promocionada por el gobierno central, ¿no? Entonces, eso ayuda a que exista una economía saneada, eso ayuda a que existan más fuentes de trabajo, el comercio, los servicios han sido vapuleados lamentablemente por la pandemia, y hoy tenemos grandes problemas de reactivación. Mira los hoteles, se han cerrado muchos hoteles, se ha cerrado la gastronomía, solo tenemos delivery, es muy difícil la situación que está pasando la parte de servicios y comercio, y la industria por supuesto que sí, exceptuando algunas industrias que han podido motivarse a sí mismas y reactivarse a sí mismas por la demanda que existe de los productos que producen, la mayoría de las industrias y la mayoría de los comercios y servicios están hoy lamentablemente pasando un momento muy, muy difícil. Por tanto, es necesario mirar cómo vamos a reactivar la economía. Un especialista decía que 7 mil millones de dólares es necesario colocar en nuestra economía para reactivarla. Imagínate que eso era antes del segundo brote de la pandemia y ahora estamos en el tercero. Hay especialistas que dicen que vamos a llegar a la séptima ola, y hay especialistas que dicen que está llegando el hongo negro más la pandemia de la India, que es mucho más dura y mucho más compleja. Por tanto, tenemos que ser positivos, mirar desde una perspectiva de reactivar la economía depende de nosotros mismos. El establecer cómo queremos vernos hacia el mundo es también una visión nuestra. Bolivia tiene la posibilidad de ser la bisagra de dos mercados importantes, el MERCOSUR y la comunidad andina de naciones. Más de 100 millones de personas en ese espacio en el que podemos trabajar de manera conjunta con el continente. Pero para eso hay que unirse en una visión conjunta y una estrategia de reactivación. Tenemos que ver qué queremos vender, cómo queremos vender y qué hacer dentro de los mercados a los que queremos influir. Será Brasil, será Argentina, será Uruguay, etcétera, donde queremos llegar. O, de otra manera, mirar también mercados internacionales. Pero para eso tenemos también que unirnos a la globalización del mercado. Y ahí hay que mirar los espacios en el Pacífico, ver cómo llegamos a China, cómo llegamos a la India, al Japón, etcétera. Porque nuestros productos son de calidad, pero no tenemos la cantidad suficiente que el mercado requiere. Por tanto, hay que ver cómo vamos a reactivar nuestra economía, cómo vamos a hacernos competitivos, y para eso estamos haciendo estos eventos, para que nos conozcamos mejor, para que nos entendamos mejor, y para que proyectemos la economía para el futuro. Y sin duda, José, si de temas de producción, con alto valor agregado, también estamos hablando, hay que consumir también lo hecho en Bolivia, consumir nuestros propios productos, que si bien lo has mencionado, nos estamos viendo afectados por diferentes olas, y si se nos viene hasta la séptima, pues tenemos para largo, pero también se ha visto afectado por el tema del contrabando, tanto las importaciones como exportaciones, materias primas, y esto también hay que comenzar a trabajarlo. Sí, mira, son dos mil, dos, dos mil quinientos millones de dólares en contrabando que entra cada año a Bolivia, que estimamos como Cámara Nacional de Comercio, que se quedan unos ochocientos millones en Bolivia, en mercadería, y el resto pasa al Brasil, al Paraguay, a la Argentina y al Uruguay, por nuestras grandes fronteras, ¿no? Entonces, la verdad es que es un gran negocio del contrabando, ese gran negocio no es de los bolivianos, es de otras personas y de otros, de otros sistemas económicos mucho más complejos, pero utilizan a muchos bolivianos para lamentablemente llevar adelante esta gestión del contrabando que daña enormemente las arcas del Estado y daña a la industria nacional y daña al comercio en general, porque también tenemos que pensar que hay que comprar lo legal, hay que comprar lo lícito, y hay importación legal, lícita y buena, ¿no? Y esa es la que nosotros deberíamos promover. Lamentablemente, el contrabando está destruyendo absolutamente la posibilidad de nuestro país de ser un país de referencia. Mira cómo está Uruguay, cómo está creciendo Uruguay, cómo ha logrado controlar la pandemia. Es cierto, cuatro millones y medio de habitantes creo que tiene Uruguay, pero tienen un sistema de vida muy alto y eso lo han logrado ellos, solos, trabajando duro. Creo que Bolivia tiene la oportunidad con 11 millones de personas, casi 12 millones, para poder sacar adelante un país que tiene, como tú lo has dicho, calidad en productos, tiene la posibilidad y la diversidad, que es algo que no tienen muchos países. Y la verdad de todo es que solamente juntos, trabajando juntos, vamos a poder llevar adelante una gestión adecuada de esta visión de reactivar la economía. Por eso, la feria para la reactivación económica, 123, me reactivo otra vez. Es algo que el sector empresarial. Y en unos instantes vamos a retomar el contacto con José Romero, gerente de la Cámara Nacional de Comercio. Nos estaba comentando el tema de la feria reactívate por la economía de Bolivia, y ahí lo ha escuchado usted bastante bien. Esto con respecto al valor que debemos darle a los productos nacionales. Esta feria se va a realizar a partir del próximo uno de julio, y sin duda, usted tiene que inscribirse en las diferentes plataformas. Esto bajo la modalidad híbrida, no hay excusa, ya se lo hemos dicho, para que pueda participar. Si vamos a continuar hablando de temas económicos y de lo importante que es la reactivación económica, y en esta oportunidad, ahora sí, vamos a saludar a Fernando Jiménez, gerente de servicio de la Cámara Nacional de Industria. Fernando, buenas noches, bienvenido también a UDES Noticias, Isabel Sarabia, te saluda. Queremos conocer también cuál es la visión de la Cámara Nacional de Industria con respecto a la reactivación económica, y por qué es tan importante impulsar también este tipo de ferias que se realizan de manera presencial, de manera virtual, para que todos puedan acceder a ellas. Isabel, buenas noches, muchísimas gracias por la cobertura. Bueno, en realidad, como tú mencionabas, desde la Cámara Nacional de Industrias, estamos en coordinación con la Cámara Nacional de Comercio, estamos llevando adelante esta iniciativa de esta feria para la reactivación económica por Bolivia. Creo que en este minuto en el cual estamos atravesando este tema de la pandemia, estamos tratando de salir de la pandemia, enfrentando la tercera ola, uno de los temas claves para salir de ella y enfrentar la generación de ingresos y la generación de empleos, es justamente esta feria para la reactivación económica, que es una iniciativa que todo el sector empresarial boliviano se está uniendo para llevar adelante, porque creemos que el objetivo fundamental en este momento es precisamente la generación de empleo y de ingresos para todas las bolivianas y los bolivianos. Esta iniciativa está contando con el pleno apoyo y respaldo del sector empresarial boliviano, tenemos a la Cámara Nacional de Industria, la Cámara Nacional de Comercio, está la CAINCO Santa Cruz y CAM, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, todas las cámaras departamentales de industria del país y diversos sectores con el único objetivo de generar esta acción para promover el crecimiento económico de Bolivia. Entonces, eso es... Y ahí escuchábamos también la visión que tiene la Cámara Nacional de Industria con respecto a la reactivación económica por Bolivia y esta importante feria que se va a realizar a través de diversas plataformas sociales, pero también de manera presencial. Usted puede inscribirse a través del link que se ha habilitado en la página de la Cámara Nacional de Industria. Ahí tiene usted una plataforma en la que va a poder hacer su registro y también poder registrar el tipo de producto que está ofertando o que también requiere. De esta manera, todos vamos a salir adelante, vamos a continuar reactivando la economía. Nada más, conversábamos con Fernando Jiménez, gerente de servicios de la Cámara Nacional de Industria. Nuevamente le damos la bienvenida y vamos a continuar conociendo lo que es la reactivación por parte del sector industrial. Fernando, nuevamente la bienvenida. Conversábamos precisamente lo importante que es este tipo de ferias para la reactivación del sector también industrial en este caso. Gracias, Isabel. Sí, efectivamente esta actividad que estamos intentando llevar el 1 de julio de este año apunta precisamente a ese objetivo, lograr un encuentro empresarial entre los demandantes y los proveedores para que puedan activar mecanismos de negocios que en definitiva generen empleo para las familias bolivianas. Este es el objetivo central de esta actividad y debo destacar que esta iniciativa cuenta con el respaldo de todo el sector empresarial de Bolivia. La industria, el comercio, los servicios, los emprendedores se han unido para apoyar y apostar por esta iniciativa porque confiamos en que la única forma de generar empleo y reactivar la economía boliviana es trabajar juntos de la mano todos los bolivianos, los que demandan bienes, los que demandan servicios con los oferentes de bienes y servicios. Ese es el objetivo central de esta actividad, estimada Isabel. Y sobre todo a nivel nacional, las grandes, las medianas y las pequeñas, también para ofrecer, ofertar y demandar los diferentes productos. Fernando, por favor, ya para realizar la despedida y cerrar también este importante invitación, esto con respecto a la Feria Reactívate, ¿dónde nos inscribimos, cómo participamos también de la misma? Estimada Isabel, estamos haciendo circular a todo el sector empresarial boliviano, como bien mencionabas tú, las grandes empresas, las medianas y las pequeñas, vinculadas al sector industrial, comercial y de servicios, un link de una plataforma donde se van a poder registrar, van a poder ingresar sus datos, los demandantes y los oferentes, y a partir del ingreso de datos en esa plataforma digital, inmediatamente se va a activar su registro y se va a poder hacer el vínculo entre la demanda y la oferta. Estamos pensando que el acto central lo vamos a hacer el 1 de julio y a partir de ahí armar la rueda de negocios, donde como indicaba, tanto los demandantes como los oferentes podrán hacer sus contactos y ojalá concretar negocios en esta feria para la reactivación económica por Bolivia. Y sin duda va a ser muy importante la participación de toda la población. Y a nuestra despedida también sumamos a José Romero, gerente de la Cámara Nacional de Comercio. José, la invitación a que toda la población, todos los emprendedores, aquellos que manejan las MIPES, también en la ciudad del Alto, La Paz, Cochabamba, desde los puntos más lejanos de nuestro territorio, se sumen, porque no hay excusa, ya lo hemos dicho, para que participen de esta feria y reactivar la economía boliviana. Exacto, Isabel, tú lo has dicho bien. No sé si se me escuchan porque el internet es muy malo, yo vivo bastante lejos de la ciudad y del bulicio, pero eso también tiene una consecuencia, estoy lejos de la tecnología. Entonces, esperando que ustedes me estén escuchando, creo que nueve departamentos, las cámaras de comercio departamentales, las cámaras de comercio y de industria departamentales, los socios de las cámaras en general, los empresarios medianos, grandes, pequeños, los emprendedores, hoy tienen una herramienta gratuita para mejorar sus condiciones, establecer sus demandas y también dar y ofrecer su oferta a quienes la van a comprar. Invitamos a los municipios y a las gobernaciones y al estado central a ser parte de este concepto de reactivación económica. Estamos muy agradecidos contigo, Isabel, por habernos dado y brindado este pequeño momento para entrar a los hogares de tu audiencia y esperemos con entusiasmo de que vamos a salir adelante con el esfuerzo de todos, una nueva forma de pensar y actuar para obrar en común. Sobre todo hay que continuar luchando con las debidas medidas de bioseguridad. Agradecerles a ambos por su participación en UDES en Noticias, José Romero, el gerente de la Cámara Nacional de Comercio y Fernando Jiménez, representando también a la Cámara Nacional de Industria y sin duda estaremos haciendo seguimiento y cuando así sea necesario también vamos a promocionar todos estos tipos de actividades, pues es necesario para la reactivación, la economía de todos, la mía, la suya, la nuestra, de todos para continuar adelante. Muchísimas gracias a ambos por su participación. Gracias, Isabel. Muchas gracias. Agradecemos mucho.